Continuamos con el desarrollo del programa, desde el partido Primero la Gente recibo a Domingo Herrera, Domingo Herrera es candidato dentro de su organización a lograr una, bueno una candidatura, es precandidato a regidor de Primero la Gente de acá del Distrito Nacional, sí, circunscripción número tres, una circunscripción que está llena de muchos habitantes, una circunscripción difícil de ganar un puesto, no importa lo que usted se postule, pero Domingo, ¿tú lo lograrás? Bueno, para mí es un grato honor estar en este tan prestigioso programa contigo, Gregory, y claro que lo voy a lograr, estoy seguro de que la circunscripción número tres tendrá el regidor, un regidor de verdad, te digo un regidor de verdad porque hemos visto que hay muchos regidores, pero como que no se ven, como que no se sienten, ¿entiendes? Entonces nosotros vamos a la sala capitular a trabajar por la circunscripción número tres. ¿Cuántos regidores hay en Primero la Gente buscando por esa circunscripción la candidatura? Hay dos, dos o tres, estamos buscando la candidatura a regidor. Ahora mismo en el ayuntamiento ustedes no tienen un representante en la sala. No, no tenemos representante en la sala capitular, pero ya lo tendremos. ¿Y cómo se va a llamar? Domingo Herrera, ¿cómo se llama? ¿Por qué tú quieres ser regidor? Bueno, ¿por qué quiero ser regidor? Porque quiero representar a la circunscripción número tres, que está cargada de muchos problemas, que yo sé que siendo yo regidor, ellos van a tener una buena representación. Por ejemplo, nosotros somos del Capotillo, nacimos en el sector Capotillo y en el sector Capotillo yo sé lo que la gente quiere en el sector Capotillo. En el sector Capotillo por muchos años la gente quiere tener su funeraria municipal. Entonces ya nosotros nos hemos reunido con la junta de vecinos y entre otras cosas eso es lo que ellos quieren. Pero me trasladé al Simón Bolívar. ¿Y tú sabes qué pasó en el Simón Bolívar? Que las mujeres me dijeron que quieren un CONANI, un centro que ellas puedan ir a trabajar y puedan dejar a sus niños seguros. Y también estuve aquí en Villas Agrícola. En Villas Agrícola la gente está desesperado por las calles que están muy, están muy, muy, muy deterioradas. Y así sucesivamente. Pero hay una situación con esos tres aspectos que mencionas, Domingo. La funeraria es posible que la alcaldía pueda construirla. Ahora bien, lo que tiene que ver con las calles y lo que tiene que ver con el CONANI, como le llamas, son instituciones que nada tienen que ver con el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo un regidor puede comprometerse a decirle a sus municipios que a través de él podrán tener un CONANI y las calles arregladas? Ok, un regidor, aunque no es en el ayuntamiento que está eso, pero un regidor viene a representar una comunidad. Porque no solamente el ayuntamiento. Las cosas del ayuntamiento las haremos, pero nosotros no nos vamos a circunscribir al ayuntamiento. Nosotros vamos a diligenciar todo lo que vaya en beneficio de la comunidad. Incluye también la salud, la educación, el deporte. Por ejemplo, nosotros, sin ser regidor, en Capotillo, en el gobierno de Hipólito Mejía, le entregamos a Doña Chabela los documentos de un solar donde había un club que se llamaba Cruz Salome Ureña. El Cruz Salome Ureña, esa actividad fue de las madres. Eso fue el día de las madres donde nos juntamos con 300 mujeres que están ahí dándome el apoyo. Eso fue en la Repal 12 Norte, esquina Diego Velázquez, el sector Capotillo. Y ese local que ustedes ven, ahí detrás, es donde estamos habitando, que ya lo vamos a pintar, del partido primero. ¿Y qué tú le decías ahí a ellas? Bueno, ahí nosotros estábamos invitando. Ramón Álvarez. Ramón Álvarez, ustedes andan juntos los dos. Cojan un minutito y pasen por aquí. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Lo que pasa era que un día antes de lo que pasó, llovió y ese día era que íbamos a hacer la actividad. Entonces, el señor Ramón Álvarez, que me está apoyando, mi compadre, los saludo desde aquí. Y el doctor Cruz Simenian, que son aliados míos, son personas a las que yo quiero y aprecio mucho por el trabajo social que han hecho y que yo quiero imitar. Y ellos me prometieron que iban a ir a la actividad, pero al ser un día antes y supenderse, al día siguiente nosotros estábamos llamándolos para que fueran, pero ellos no pudieron asistir porque ya tenían otras cosas previas. ¿Y tú los habías anunciado a ellos? Sí, yo lo había anunciado, pero un día antes. Ah, pero ahí quedaste mal, Domingo. No, no quedé mal. ¿No fueron? Ni ellos quedaron mal, ni yo quedé mal porque fue un día antes. Y llovió y tuvimos que suspender. Entonces, si yo lo invito a usted a una actividad y usted dentro de su tiempo, usted me dice que va. Ellos estaban preparados para ir y iban en camino, pero tuvimos que suspender porque ese día cayó un torrente aguacero. Pero al día siguiente nosotros estábamos agitando para que fueran, pero ya ellos tenían otras cosas. Esas damas que están ahí son madres. Tú mencionas que habían cerca de tres cienas. ¿Cómo tú logras sentarlas ahí? Porque ellas me conocen. Ellas saben el trabajo que yo he hecho socialmente. ¿Has estado en algún puesto público? No, yo nunca he estado en un puesto público. ¿Y el trabajo que tú haces socialmente a qué área está destinado? Bueno, a la juventud, a los envejecientes. Yo tengo una fundación que se llama Fundación Domingo Herrera, que tengo un video ahí donde estoy entregando. Precisamente alimento a los envejecientes. Una vitamina que me dio precisamente Cruz y Miriam y Ramón Álvarez, que ellos siempre... Ramón Álvarez me da Pampel para la niñez y también los envejecientes, algunos envejecientes que lamentablemente ya están terminando su vida y necesitan Pampel para que... Muy bien. Y esas madres que estaban ahí, se reunieron contigo a la intemperie, afuera, por suerte no había mucho sol, pero yo no vi ni un vaso de refresco o algún brindis o qué. No, no brindamos nada. Nada. Ahí lo que rifamos sí fue unos regalitos, unos regalitos que nada más y nada menos. O sea, no eran ni siquiera regalos, eran presentes, porque no tengo esa fuerza para decir que voy a regalar. Pero esas que estaban en esa persona es porque te conocen y te quieren dar el apoyo. Esa persona me ama. ¿No había ningún interés de que iban a recibir algo tuyo? No, no, no. Ok. No, no, no. El interés es que ellos saben que yo puedo representarlo en la sala capitular. Y todas esas madres que estaban ahí, ¿cada una de esas tú conoces el nombre? No, no. Yo no conozco nombre de ellas. Es que a nivel del barrio, de la comunidad, yo trabajo con ellas, pero no en manera particular, sino yo trabajo por mi comunidad y no solamente en la comunidad de Capotillo, sino en el Simón Bolívar, en el 24 de abril, en Las Cañitas. Partido primero de la gente, ¿lleva candidato a alcalde en el Distrito Nacional? Sí, lleva candidato a alcalde, pero ellos donde estén fuertes van a ir aliados. Y donde estén, más o menos, entonces van a ser, vamos a decir, por ejemplo, ellos van aliados al PRM. Oh, ya. Llevan una alianza al PRM, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes no llevan candidato a alcalde? Sí, sí, sí. Independiente. Porque hasta ahora llevamos candidato a alcalde. ¿Y quiénes son los candidatos o quién es el candidato? El candidato alcalde nuestro, apagué, es una persona, es un empresario, es una persona muy, es una persona que tiene mucho conocimiento de la alcaldía. El nombre ahora mismo. Bueno, pero está bien, Domingo, hay ahora en la capital muchos regidores que pertenecen la mayoría al Partido Revolucionario Moderno, la mayoría. Hay menos del PLD, mucho menos del PLD, y hay una regidora, tengo entendido, sí, hay una regidora de Fuerza del Pueblo. ¿Cómo primero la gente puede lograr un regidor donde los partidos grandes absorben esos puestos? ¿Cómo puede lograr un regidor? Bueno, suponga usted que en el Distrito Nacional el PRM se haya reservado candidaturas. Esas candidaturas, ellos van a ser sinergia con otros partidos. Y nuestro partido, el PPG, va aliado al PRM. Entonces, puede ser que se dé esa sinergia entre ellos y que nosotros podamos resultar. Ustedes, dentro del partido primero la gente, hay tres candidatos, dices, tres, cuatro. ¿Cómo se escogerá cuál de ustedes va o cuáles de ustedes van en la boleta? Por encuesta. Ya. Se van a encuestar. Y si hay la alianza. ¿Y quién va a hacer la encuesta? ¿El partido? El partido la va a hacer. Nosotros estamos bajados, haciendo actividades y visitando a la gente. Y la gente no está pidiendo. Ahí hay unos videos donde la gente no pide a gritos. Los motoconchistas, las amas de casa. Y hay una persona ahí que yo no lo conozco bien. Le hice una entrevista en la calle. Y él me dijo que me conoce, que me maneja. Y dijo algo muy lindo de mí. Que me gustaría que no. ¿Cuántos regidores tiene el ayuntamiento del Distrito Nacional? Bueno, cada partido lleva 14 regidores. Cada partido. Lo que resulte de cada partido de eso, entonces, hay un conglomerado. Y la acción, o mejor dicho, el resultado que tú puedes evaluar si haces un análisis de la gestión actual de la alcaldía del Distrito Nacional en estos tres años. ¿Cuál sería? Bueno, la alcaldesa ha hecho un gran esfuerzo. Ha hecho un gran esfuerzo. Pero hay otras cosas que faltan en el Distrito Nacional que yo sé que al terminar su gestión, ella, o sea, ya en la postrimería, ella va a mejorar. Y queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Pero ella ha hecho, si de un 100, yo le daría un 80. ¿Qué es lo que más te gusta de la ejecutoria municipal, de esta gestión? Lo que más me gustó fue la ciclovía. O sea, escoger una vía para los ciclistas, que la gente pueda ir al trabajo en bicicleta. Eso sería interesante porque eso se da en los países desarrollados. Y traer eso a la República Dominicana es algo grandioso realmente. ¿No se están usando? Bueno, sí. ¿El público no lo está usando? Las ciclovías están ahí. Que no se les dé uso, ya eso no es culpa del alcaldía. ¿Por qué tú piensas que no se les da uso? Bueno, la gente no está acostumbrada. A lo bueno, muchas veces los municipios no están acostumbrados. ¿Me entiendes? Pero hay que motivar. Hay que motivar a que se usen. Sería un poco incómodo con esta temperatura, por ejemplo, ahora en verano, para ir al trabajo, usar una bicicleta, aparte es un poquito cuesta arriba, Domingo. Bueno, es cuesta arriba, pero la bicicleta es saludable. La bicicleta es saludable. Y la gente tiene que tratar de cuidar la salud. Hay tres cosas fundamentales que tiene que cuidar un ser humano, que es la vida, la salud y la libertad. Muy bien, muy bien tus palabras. Ahora, Domingo, en el área geográfica que tú te desenvuelvas, te desenvuelves. En la circuncrición número tres. Sí. ¿Cuáles son los principales sectores de esa circuncrición? Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, 24 de Abril, Los Guandules, ahí está, entre otros. ¿Cómo está el nivel de recogida de basura? ¿Bueno, malo, regular? Bueno, en esa circuncrición funcionan instituciones como, por ejemplo, en el barrio mío, que es Capotillo, funciona una institución que se llama Escoba, que es una fundación que es la encargada de recoger la basura. El ayuntamiento le paga a ellos para recoger la basura y ellos también hacen dinero con la basura. O sea, que en el barrio se recoge la basura, ahí en el sector. ¿Es eficiente el servicio? Sí, es eficiente. Cobas trabaja. Y en esos barrios, ¿qué es en este momento tu juicio o cuál es la necesidad que quisiera el municipio de ahí tener resuelta o que alguien pueda trabajar para corregirlo? Bueno, se está haciendo un esfuerzo desde la Corporación de Agueductos y Alcantarillado, CAS, porque hay un problema en Villaconsuelo, en esa área, un problema del sistema pluvial de alcantarillado, que hay un problema de alcantarillado fuerte. Pero la Corporación de Agueductos y Alcantarillado he visto que ha ido en auxilio, pero todavía no se ha resuelto en el 100%. ¿El servicio eléctrico? No, el servicio eléctrico está bien. Está bien porque antes se iba mucho la luz, se iba mucho la luz, pero ahora hay una… Han habido situaciones, pero son esporádicas, ¿entiendes? Pero la luz, la luz está bien. Proyectos, si eres escogido regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional por la Circunstitución 3, por tu partido primero la gente, ¿qué proyecto o proyectos piensas llevarías como propuesta de resolución a la sala? Bueno, las propuestas que yo llevaría están todavía en curso porque nosotros estamos visitando a los sectores. Yo no quiero hacer algo zancochado y que una propuesta mía, yo quiero llevar una propuesta de los municipios de la ciudad de Santo Domingo, que sean ellos los que digan dónde están las cosas que ellos necesitan. Porque yo hacer una propuesta mía, eso es como cuesta arriba. Yo estoy visitando a los sectores para que sean ellos los que me digan dónde están los problemas de sus comunidades. Bueno, Domingo, solamente falta esperar que tú seas escogido y luego volver a esperar que fuera de tu partido y en la votación general, siendo tu candidato, pues el municipio de Circunstitución 3 pueda decidirse por su regidor Domingo Herrera. Así que estaremos pendientes del trabajo que estás haciendo y te deseo la mejor de la suerte. Yo quiero, antes de despedir en este programa, saludar a los empresarios que están poniendo un granito de arena para que mi candidatura pueda fluir. Ahí está Richard Ortiz, ahí está Ramón Álvarez, ahí está Pedro Espino de 20 y 10. Y saludar al presidente del partido Primero la Gente, el senador Antonio Marte, que me da la oportunidad en su tan prestigioso partido de yo poder ser candidato de Primero la Gente. Muchas gracias y muchísimas gracias a usted por invitarme a su prestigioso programa. Tienes que quedarle bien al presidente del partido, ganar tu candidatura y después ganar la regiduría. Sí, yo sé porque ellos me van a apoyar y me están apoyando de manera decidida. Y yo sé que yo voy a ser el candidato elegido, yo voy a ser el candidato y soy el candidato de Primero la Gente. Y le voy a quedar bien no solamente a él, sino a los municipios de la ciudad de Santo Domingo, en la circuncisión número 3. Domingo Herrera, Partido Primero la Gente, busca ser regidor del Distrito Nacional. Fuerte, Domingo. Muchas gracias. Muy bien. Señores, gracias por haber estado acá en País 2024 el día de hoy. Hasta mañana. Aplausos. Gracias por ver el video.